¿Qué me estás haciendo? ¡Ey! ¡Me lo hiciste tú! ¡Mamá! ¡Me están violando, carajo! ¡Ay, papi, qué re... ¡Oh! ¡El peluca sabe! ¡Hola! ¿Qué tal, cariños? Esto es su novio, Pregray, chicos. Estoy muy feliz porque vuelve mi novia al canal. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Vuelve la chica de los emotes. Vuelve mi amor, mi chiquibaby. ¿Cómo lo ves, Tortuguin? ¿Qué onda, chicos? ¡Sí! ¡Qué gran onda, chiqui! Y pues sí, Tortuguin. Volvió mi novia hermosa, guapa y sexy. ¡Oh! ¡Qué bomboncito! ¡Ey! Yo vine a jugar. No que se me parara el pito, güey. Y pues, cracks, la voy a invitar para poder hacer emotes de dúo con ella. Pero recuerden, chicos, voy a estar regalándole el traje a las personas que más comenten su ID y que más compartan este video. Son cinco trajes de estos que están viendo en pantalla. Así que comenten su ID para que se lo lleven totalmente gratuito, mi bro. Y ahora sí, cracks, vamos a invitar a mi novia que hace rato no aparece por aquí, chicos. Vamos a darle. Esa mujer mantiene más perdida, crack, que papá dejando a chica embarazada. Amor, parece que me eras embarazado, ¿eh? Porque me abandonaste. ¿Por qué estás hablando? ¡No te hagas el tonto, tonto! Amor, ¿por qué me mantienes tan perdida? Amor, pues estoy ocupada. ¿Qué es lo que tanto haces? ¿Es que tienes a otro o qué? ¡No mientas! ¡No mientas! Claro que no, solo a ti, precioso. Parece que estuvieras, no sé, perdida por allá. No me respondes, yo desesperado. No, aquí estoy, amor, aquí estoy. Bueno, amor, ¿estás preparada para lo que a la gente le encanta? Estoy preparada. ¿Así me gusta? Preparadísima. ¡Sí! ¡Sí! ¿En serio viniste preparada para eso? ¿Para lo rico? Obvio. ¿Para lo delicioso? Sí. ¿Para lo que te encanta, chavita? Creo que me estoy prendiendo, cabrón. Así que, amor, ¿algo que tienes que decir antes de ir a la zona social? Que estoy demasiado preparada para hacer el siguiente video de retos con emotes. Así que, cracks, vamos a la zona social para poder realizar los emotes en dúo con mi chiquibaby. Que hace rato no estaba por aquí, la verdad, ya me hacía demasiada falta. Ahora estaremos juntos. Así que, cracks, ya estamos por aquí en la social con mi amorcito, con mi chiquibaby. A ver, a ver, a ver. Ay, amor, ya me hicieron cabezones. O mi cabezona favorita. Vente, amor, vamos a realizar el primer emote en dúo cabezones, ¿ok? ¿Por qué me estás diciendo cabezona? Amor, porque traes tu cabeza así bien... Pero no estoy cabezona. Bien jugosita. ¿No te justifices? ¿Te gusta la pichula? Dime sí o no. Traes la cabeza bien potente, amor. Ni que fuera jugo. Ay, qué rico, amor. Bueno, prepárate. Sí. El primer emote que vamos a realizar, la primera escena, se llama... Mi novia me da riqui riqui por delante y por detrás. Me gusta la carne, la leche. Ah. Sí, amor. Bueno, prepárate, ¿eh? Tienes que hacer este emote tú, mira. Bien. Ok. Sí lo tengo. ¿Qué? Yo solo voy a hacer esto. Mira, 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 amor. ¿Qué me estás haciendo? Ay, me lo hiciste tú. Mamá, me están violando, carajo. Madre, qué perturbador. Ahora sí, amor. Prepárate, haz el emote. Toma tú primero. Y luego tú me das a mí. Ay, qué rico. Locas, locas. Sí. Amor, eso que sí se llama... Mi novia me está devolviendo lo rico. No, ese se debería llamar el 69 insano. Vamos a calmar. Es lo que le voy a decir, vamos a calmar. Oh, qué... Ay, qué buen nombre. El 69 insano, ¿eh? Me encanta. Amor, ¿qué será que quieren estos? El pase. Ay, amor, ¿tú vas a regalar los pases? No tengo diamantes. Soy pobre. Soy pobre. Ahora me pasas tu idea y te recargo tus 20.000 diamantes semanales, ¿ok? ¿Esperas que me crees esa tontilla? Ay, sí, mi amor. Ojalá pudiera, amor. Soy bien pobre. Solo quiero quedar bien en aquí delante de los seguidores. Eres un malo. Simón, aunque no lo creas, Simón. No tengo dinero, perdóname, chiquita. Bueno, amor, vámonos para otra isla social. O sea, chiquita, chiquita, sí la tiene. Pero, ¿sabes qué? Te respeto. ¿Cómo así que me respetas? ¿Qué significa que me respetas? Tiene por una explicación. Te la voy a meter, amor. ¿Qué? Ay, mi colita, mi colita. No, mentira, amor. Gracias, Dios misericordioso. Pero, ¿qué estás diciendo? O sea, ¿tú no me amas? Con todo mi corazón. Entonces, ¿por qué me dices cosas feas? Deberías decirme que la mía es la mejor del mundo, es la que más amas, la más sabrosa. Me gusta tu pepino, mi amor. Gracias, mi amor. Amor, mira, voy a hacer ejercicio y tú me das un besito, ¿va? Ok. Esto se llama mi novia me motiva. Ok. Ay, amor, qué rico. Perfecto, amor. Qué rico eso, me encanta. Sí, sí salió muy bien, amor. Gracias por besarme tan rico y darme motivación mientras hago la fuerza del ciclón. Estoy mamadísimo. Mira, 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 mira que mus... Bueno, amor, antes de ir, voy a ponerme el nuevo traje que me mandó mi tío Garena, ¿ok? Ok. Porque está demasiado fácil, amor. Míralo, míralo, míralo. ¡Qué genial! ¡Qué genial! Amor, ¿y sabes qué? Voy a estar regalándole cinco trajes a las personas que más compartan este video y que más comenten su idea. Sí, sí, sí. Así que ya saben, chicos. Mi novio Peluca estará regalando cinco trajes a las primeras personas que compartan este video. ¡Ah, mira qué bien! Amor, me estoy volviendo... Me estoy volviendo negro. Ah, no, ya estoy blanco, ya estoy blanco. ¿Qué? ¿Es negro? Amor. Ven, amor, ven hacia acá, corre. Bueno, amor, súbete encima de una mesa y desmayate. Usted sí que va directo al grano. Amor. Súbete, súbete, amor, súbete. Y desmayate ahí. Listo, aquí estoy. ¿Cómo? O sea, no te entendí. O sea, te subes aquí encima de la mesa así. Haces el emote ese que se desmaya. Amor, no lo tengo. No, amor, sí necesitamos el que te desmaye, ¿eh? ¿Por qué? Esto está chido, ve. ¡Eh! No, eso no está tan chido. Coquita, vea, ya se me hizo agua en la boca. Bueno, voy a hacer este y tú te sientas encima de mí, ¿eh? A ver, a ver, a ver, a ver. Ojo, chicos. ¿Qué? ¡Súper épico, amor! ¡Lo reventaste! ¡Lo reventaste, mi chiqui baby! Esto es increíble. Haz el de desmayarte, mi vida. ¿Qué estás haciendo? No se le quita lo puerco. Amor, hazte ahí, hazte ahí, hazte ahí. Bueno, amor, ahora sí, prepárate. Tres, dos, uno, a ver, desmayate. Ay, listo. Creo que fue tarde. ¡Ay, papi, qué rico! ¡Épico, mi bro! ¡Ay, qué rico! ¡Épico, amor! ¿Cómo lo viste? Amor, qué posición es esa, amor. A ver, amor, tres, dos, uno, hazle, amor. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. No, amor, es la mejor. Es la mejor pose que hemos hecho. No, eso es raro. Está súper épica. Ven, amor, subete encima de la mesa. Desmayate aquí, desmayate aquí, amor. Amor, desmayate, desmayate aquí encima de la mesa. Ok, 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 ok. ¡Listo! Tres, dos, uno. ¡Human half! ¡No, te agarré la pompi! La neta, ya me prendí. Te agarré la pompi, lo siento. Dale, amor, desmayate ahí, desmayate. Espera, espera, tres, dos, uno, ahí. Ahí fue. ¡Listo, listo! ¡Te agarré el pelo! ¡Qué bebé, peco loco! La estamos reventando con los emotes de hoy, mi chiquibaby. Ya lo sé, mi amor. Bueno, amor, ahora voy a hacer este, mira. Un poquito atrás me hago. Espera, ¿y si hago este? Ahí. Mucho mejor. Obvio, ese queda re bien. Ahora sí, amor, prepárate. ¡No, Luis! Amor, tienes que darme un beso en el suelo. Espéreme, otra vez. Una, dos y tres. ¡No! ¡Me hiciste lo prohibido! ¡Me hiciste lo prohibido! Lo siento, ya ven, ven, ven. ¡Ese no era el beso! Me hiciste el beso prohibido, amor. A ver, ven, ven, ven. Pasaste la raya. Ahora sí, ahora sí. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me encanta, me encanta. Otra vez, amor. Uy, amor, ¿y le estás metiendo riquísimo? ¡Neta, qué chico! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Me encanta! Nina, amor, o sea, ¿estuviste practicando? ¿Qué? Ese es tan rico. ¿Cómo lo tienes? ¿Qué haces? Ok, ok, me voy a desmayar y tú me haces tu flexión, ¿ok? Ok, amor. ¿Me desmayó? ¿Qué? ¡Qué indecencia! ¡Ya no hay temor a Dios! No, amor, se está riendo. El payaso sabe que me estaba joliendo la nalga, amor. ¡Qué asco! ¡Ay, eso huele muy mal! ¡Báñate! No, lo siento. ¡Ay, fuchi loco! ¡Uy, pero cómo apestas! ¡Amor! ¡Ay! ¡Te pasa! ¡Eres maligno! ¡No! ¡Toma tu tiro! Amor, ¿qué está diciendo? Amor, cuando yo te dé tu tiro, tú te caes, ¿bueno? No, por Dios, consigan un cuarto. ¡Pum! Pero, ¿cómo te vas a poner a bailar? Si te doy un tiro, no puedes bailar. ¡Dalo, ya dalo de un lado, sí! Amor, pero no te estás desmayando, ¿eh? Los estoy esquivando. ¡Ah, está así que chiste, mi hijo! Beso para mi princesa, ahora sí. Listo. ¡Uy, qué rico! ¡Bien! ¡Uy, no! Y le metimos re bien, amor. Sí, me gustaron todos los emotes. Amor, falta hacer el último emote en la montaña rusa, ¿eh? Vente. Ok. Ah, no, en la montaña rusa no, digo, en la rueda de la suerte. ¿Cómo dije semejante tontería? Ah, me confundo, amor, me confundo. No sé por qué digo montaña rusa si se llama la rueda de la fortuna, creo. Ok, mi amor. Tengo una novia hermosa que me ama y que no me utiliza. Sí, ah, bueno. Eso. Amor, ahora te voy a hacer el emote favorito. ¿Al cuál? Ah, no, mira, mira, mira. Aquí te voy a dar de amor por grosera. ¡Bum! ¡Bum! ¿Qué me hace dar? Un besito, ok, ok, me encanta la idea. A ver, ¿cómo hago para acercarme a ti? Ah, este, este, amor, es este, mira. No, no se puede. Pero bueno, mira, ahí te cojo el pelo, amor. ¡No! ¡Se enojó la niña! Bueno, amor, bajémonos para despedir este épico video, ven. Y bueno, chicos, ya saben que si quieren más videos con mi novia haciendo emotes en dúos súper épicos que no habíamos hecho nunca antes, revienten con su like, compartan para ganarse esta maravillosa skin que la vamos a regalar, mi novia va a regalar 5 y yo 5, así que comenten muchas veces, compartan, corran al canal de mi novia y síganos en Instagram porque vamos a subir una foto de los dos haciendo algo delicioso, así que síganos en Instagram por favor, chicos, que para poder llegar al millón, estamos muy cerca del millón, así que por favor, corran a seguirnos, mis cracks. ¿Qué tienes para decir, mi amor? Que te amo con todo mi corazón y me encanta estar contigo, mi amor. Y que hagan todos los pasos, que compartan tu video para que puedan ganar la skin completa.